Es martes 22 de octubre del año 2024, la iglesia celebra la memoria de San Juan Pablo II Papa. Él nació, Karol Wojtyla nació en Wadowice, Polonia, en el año de 1920, en mayo. Fue subispo de Krakowia y con este título participó en el Concilio Vaticano II. El 16 de octubre de 1979 fue elegido como pontífice y escogió el nombre de Juan Pablo II. Él dejó como herencia la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Católico y otras cosas. El Papa Juan Pablo II murió el día 2 de abril del año 2005. El Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril del 2014. Él fue muy famoso en México, donde la gente mexicana hizo su primer viaje apostólico, que pasó por República Dominicana en la Ciudad de México, que estuvo como 10 días. De hecho, algunos dicen que allí aprendió a ser Papa y por eso le gustó más estar fuera de Roma que no en Roma. Por la acogida tan calorosa que le ofreció el pueblo de México, nació en México, en Puebla, en Guadalajara, en Oaxaca y en Monterrey. Como no recordar, es enero de 1979. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículo de 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada, los encuentre en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Nuestra función como seres humanos, como cristianos, es estar siempre en la espera del Señor. Hay la grande llegada del Señor, el momento de nuestra muerte. Pero esa grande llegada está preparada de todas esas llegadas de todos los días. Es el Señor que viene a nuestro encuentro, que viene a través de tantos detalles. Especialmente a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través de las personas, a través de los eventos, a través de uno mismo. Y estar siempre bien atento a que el Señor llegue. Me gusta poner este ejemplo. Un día yo visitaba una casa de ancianos. Una monjita, mira, me iba enseñando así con orgullo, me iba enseñando a los ciertos lugares. En un momento la viejita salió corriendo. Y entró en un cuarto. Un señor estaba falleciendo. Yo era mucho más joven que la religiosa. Yo no escuché nada, no estaba atento. La monjita, aunque me iba enseñando en la casa de ancianos, estaba sus orejas bien atentas a los enfermos, a los ancianitos. Es esa actitud siempre de espera. Cuando el Señor llegue, como la madre Nachita, que me decía, Padre, estoy lista. Todas las noches, cuando duermo, estoy por dormir. Le digo a Jesús, Señor, ya estoy lista cuando quieras. Pero, por favor, despiértame, porque te quiero ver con mis propios ojos. Esperar ese gran encuentro con el Señor. Ese encuentro que va a ser un encuentro de gloria. Y ojalá que Dios nos encuentre siempre despierto, vigilante. Como las vígenes prudentes del Evangelio, con nuestras láparas encendidas. Para que cuando el Señor llegue, llegue, y va a llegar siempre a salvarnos. Porque si su primera venida fue para la salvación, esa venida, cuando el Señor llegue, pase para salvarme. La debemos esperar con gusto, no con miedo. Cuando quiera el Señor, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Cuando, como esas baterías, every ready. Siempre listo, cuando tú quieras, Señor. Hoy tenemos adoración al Santísimo. Te invitamos desde las ocho y media de la mañana a las décima de la tarde. Vean mis a todos los días. Te haría tanto bien. Ahí te vas a encontrar con Jesús en la Eucaristía, con Jesús en su palabra. Comparte ese video con todos sus contactos desde la parroquia de Celor Magno en Houston. Dios te bendiga.